Y vamos ahora con Eber Cardona, quien nos tiene los detalles sobre una persona asesinada en un bar. Adelante con la información, Eber, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Esta situación lamentable se registró en el interior de un centro nocturno del corredor seguro Manuel Gómez Morín, esta zona de bares en donde lamentablemente la seguridad no fue suficiente para evitar el homicidio de un joven que se encontraba departiendo en compañía de varias personas. Se da el evento violento en el bar denominado La Playita, el cual también es conocido como el bar de todos sobre la avenida Manuel Gómez Morín. La víctima fue identificada extraoficialmente como Luis Ernesto Chávez, de 30 años de edad, quien previo a su ejecución subió varias fotografías de su noche de fiesta a sus redes sociales. El crimen se registró pasada la medianoche, cuando las autoridades arribaron al lugar. Solo localizaron el cuerpo de esta persona sin vida, cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, así como una pistola calibre .380 y una camioneta GMC modelo 2017 que pertenecía a la víctima. Los testigos del hecho violento que no escaparon del lugar tuvieron que esperar hasta las 5 de la mañana para retirarse después de que la policía ministerial se encargó de entrevistar a todas las personas que se encontraban en este bar y un bar que se encuentra en el segundo piso. Las autoridades pues tomaron las cartas en el asunto, pero hasta el momento no se tiene la detención de alguno de los responsables de este evento violento. La víctima se encontraba cerca de la puerta y aparentemente esto fue aprovechado por el sicario que le realizó los disparos y salió rápidamente del establecimiento para escapar mientras el pánico se apoderaba de todos los presentes. Evidentemente, imagínate con la psicosis que tenemos ya en la ciudad y que se presente un hecho violento como este, pues imagínense lo que puede suceder. Adelante, Eber. Así es, pues estas situaciones son lamentables, la autoridad investigadora se encarga de los procedimientos, también Gobernación se encargó de clausurar este negocio, aunque pues con el paso de las horas se pagó la sanción por el lecho de sangre y el negocio ya se encuentra abierto e incluso pues ya hay varios clientes en el lugar. Muy bien, gracias Eber por el informe. Gracias a ti.